Para hacer esta fabulosa crema de mantequilla de merengue italiano vas a necesitar 5 claras de huevo, 1 taza y cuarto de azúcar común, un poquitito de cremor tártaro. Vas a comenzar batiendo las claras de huevo con el azúcar en un bowl común. Luego lo vas a poner a baño maría y lo vas a mezclar hasta que el azúcar se disuelva completamente. Necesitas que llega a una temperatura de 160 grados Fahrenheit o 71 grados centígrados. Una vez que alcanzó esta temperatura lo vas a llevar a tu batidora y lo vas a continuar batiendo hasta que se forme el merengue. Una vez que tienes el merengue listo le vas a incorporar una libra o cuatro barritas de mantequilla. De a poco tu mantequilla que ha estado fuera del refrigerador por bastantes horas a temperatura ambiente la vas a cortar en cuadraditos y de a poco vas a bajar la velocidad de la batidora y los vas a mezclar. Recuerda que es muy importante que en el medio del proceso levantes tu batidora y bajes todo lo que tienes alrededor y en el batidor mismo. Una vez que tienes ya lista la mezcla completamente lista para usar vas a mezclarla con los colores que elijas. Por favor recuerda usar colores en gel que siempre quedan mucho mejor que cualquier otro tipo de textura. Voy a comenzar haciendo los cupcakes y para eso voy a utilizar una boquilla bastante grande en la cual voy a mezclar dos o tres colores pero elegí unos colores pasteles así que no van a ver tanto un color fuerte sino que los detalles van a ser los que sobresalgan de estos cupcakes. De todas maneras va a estar súper espectacularmente rico. Y a estos cupcakes les voy a dar la forma que quiera. En forma de pompones, en forma de circulitos, con esta crema que es... Uy, me la comería, se me hace agua la boca. Y así quedaron los cupcakes que van a quedar como adorno al lado del pastel principal. Les pueden poner un poquitito de estrellitas o de confititos de colores.